En mi nombre, Jesús, me acerco a tu presencia, mi Señor. En mi nombre, Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco a tu presencia, oh Señor. Es alabanza, adoración. En el nombre de Jesús. Señor, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Señor, Señor, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Amén, bendito. Amén, bendito. Amén, bendito. Amén, bendito. Como si el pueblo adora sobre el santo en nombre de Jesús, permite que tu Espíritu Santo te lleve, salve, te restaura, te levante, que nos llene de su presencia, que nos esbreguemos de su presencia. Y a él les alabanza, les alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Y en el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, porque yo preso, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. 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 Amén.